Es habitual que el sexto día de octubre ellos se unan para ofrecer el tributo a las víctimas del atentado que arrebatara la vida a 73 personas en pleno vuelo de una aeronave de cubana de aviación. El sabotaje consumado por terroristas al amparo de la CIA se inscribe entre los hechos más tristes que ha vivido la patria. En la CPA Mártires de Barbados, ubicada en el Consejo Popular Rancho Luna, se hizo el homenaje donde estuvo la máxima autoridad política de la provincia, junto a campesinos así como representantes de organizaciones políticas y de masas. A 46 años de aquel acontecimiento que hace perenne el dolor de muchas familias y de un pueblo, Cuba conmemora cada 6 de octubre el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado, una política genocida de la que hemos conocido su barbarie a lo largo de la historia. No podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Mayelin del Sol, Notic Sur.